J-Fer, Choma Music, rompiendo el beat Todo lo que nos sucedió, toda nuestra vida cambió De repente todo se acabó, el corazón vacío quedó Ya de este amor no queda nada, las cartas fueron mal jugadas Y todo terminó en la nada Es que mi forma es de entenderte, y mucho traté de quererte Aguitase a toda mi suerte, porque no llegué a comprenderte Tú tampoco demostraste, mucho interés de tu parte Ni siquiera lo intentaste La esperanza tengo de olvidarte De más nunca encontrarte, y de mi vida borrarte Voy a buscarme una en otra parte Que pueda reemplazarte, y para siempre sacarte No entiendo por qué acabaste con esta relación Si yo aquí te entregué completamente el corazón Una hora de felicidad y 23 de discusión Solo quiero saber por qué tomaste esta decisión Porque eso no aceleró como quería y eso lo tengo que aceptar Me toca irme lejos para poderte olvidar Pero te prometo que tú me busques en tu vida No me volverás a encontrar Encontrar a alguien que de verdad me sepa amar Yo sé que tan fácil no será Te recuerdo cada hora No es lo malo de la historia Donde una pareja se separa Por ahora busco nueva ruta Porque no hay mujer perfecta Encontrar a la correcta La esperanza tengo de olvidarte De más nunca encontrarte Y de mi vida borrarte Te voy a borrar Voy a buscarme una en otra parte Que pueda reemplazarte Y para siempre sacarte Solo quiero despedirme Para así poder marcharme De nada de arrepentirme Porque sé que llegué hasta amarme Te deseo mucha suerte Que seas feliz en otra parte No quiero volver a verte Ya todo acabo La esperanza tengo de olvidarte De más nunca encontrarte Y de mi vida borrarte Voy a buscarme una en otra parte Que pueda reemplazarte Y para siempre sacarte Tú me sacaste de tu vida Pero no te reclamé por nada Ojalá y te dure para siempre J-Fer, Joma Music